Panita, somos indetenibles, tú estabas haciendo lo tuyo y iba a ser lo mío, panita. Oye, fue muy bueno con los Viking Raiders, pero no nos adelantemos demasiado, hay que ponerle el freno un poco. Lo entiendo, lo entiendo, para el final del día, pienso que vamos a ganar algún día sus campeonatos en pareja de WWE. ¡Ey, hey, hey! Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Nos escuchamos decir que se van a convertir en campeones en pareja. Y están diciendo eso en el cumpleaños de bote de Kofi. Mira, toma su oportunidad de llevar a esto, ¿cómo te atreves? Bueno, feliz cumpleaños, Kofi, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Regresaron? Eso está muy bien, pero ¿qué quieren? Estamos hablando de Glass, bro, y no sabía que iba a tener un equipo, ustedes ni siquiera son amigos. Porque cada vez un combate piensa que tienen la oportunidad de ser elegibles para campeonatos en pareja, así no funcionan las cosas. Hay una división completa moviéndose loca. Nos vamos por unos pocos meses y todo el mundo empieza a perder la mente. ¡W, W, W, W! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dicen? ¡Drew, yo me encargo de esto! ¡Los Glass Bros con gusto! ¡Aceptamos y eso va! ¡Yad no me ha quedado! ¡No, baby! ¡Ahora van a meter sus patotas! ¡Drew, nosotros vamos a acabar con ellos! ¡Nos vamos a encargar de esta! ¡Mira, mira, mira McIntyre lo dejó solo!